¡Hola, cuberos! Ha llegado por fin el día, vale, el día en que se van a conocer los ganadores del sorteo. Como sabéis, están en juego 90 dólares para gastar en la tienda de cubicle.us. Bueno, habéis participado un montón, estoy muy contento, cientos e incluso miles de participantes y realmente lo estoy pasando mal porque habéis puesto mucho empeño, todos queréis ganar y es muy complicado, ¿no? Porque solo va a haber dos ganadores. Entonces ya de antemano os digo que lo siento a los que no ganéis porque, bueno, pues sé que teníais mucha ilusión, pero bueno, me consuela un poco que hoy es Día de Reyes. Los Reyes Magos seguro que os han traído algún regalo o si no Papá Noel, ¿no? Y vamos a comenzar con el cheque de 30 dólares. Para participar había que comentar, compartir en las redes sociales, ¿vale? En Facebook, Twitter e Instagram. Como es un único premio de 30 dólares, tengo que elegir qué red social. Y no os había dicho, pero aquí en One Minute los sorteos se hacen aquí en el vídeo. Vamos, que vais a ver todo el proceso de cómo escojo a los ganadores. Aquí no hay nada oculto, lo vais a ver claramente y, bueno, ya me gustaría a mí que todos los canales lo hicieran así. Aquí el sorteo se ve, ¿vale? No doy directamente dos nombres, no, no, lo vais a ver. Pero antes tengo que elegir una de las tres redes sociales, también al azar, para elegir ya dentro de ellas un ganador. Tengo aquí tres papeles que son cada una de las tres redes sociales, lo voy a mezclar un poco así, no sé cuál es cuál. Y cojo uno, por ejemplo este, a ver qué red social sale. Tenemos Twitter, ¿vale? Pues el ganador va a salir de esta red social. Vamos a comprobar que los otros papeles estaban bien, Facebook por aquí y esta tendría que ser Instagram. Aquí lo veis. Pues el ganador va a salir de la red social Twitter. Yo ya estoy preparado en el ordenador, estoy en una página para que me facilite seleccionar un comentario de Twitter. Y aquí estamos en la página que nos va a generar el retweet ganador. Tenemos una serie de opciones que el retweet siga asistiendo, que también hayan dado a favorito al tweet, que estará un requisito también. También que tienen que seguir mi cuenta, OneMinute, una serie de opciones que no nos interesan. Aquí haría el sorteo, pero vamos a comprobar 354 retweets en total. Y aquí está la lista de todo el mundo, ¿vale? Aquí estáis todos vosotros. Pues ya está, solamente nos falta salir de dudas para saber quién es el ganador. Vamos a darle ya. Y el afortunado es de Jonazor. Bueno, pues ya lo habéis visto. Este cheque de 30 dólares va para el afortunado de Jonazor. Yo me pondré en contacto contigo para explicarte cómo validas tu premio. Enhorabuena a de Jonazor, 30 dólares para gastar en lo que quiera en Decubicle. Y falta lo más emocionante, los 60 dólares, que aún no tienen un ganador, que lo elegiré entre los comentarios de YouTube. Había que escribir un comentario diciendo en qué te gastarías el dinero. Entonces, lo mismo. Aquí vais a ver el proceso de cómo escojo a un ganador. Ya tengo cargada la página. Ves que hay un total de 1.254 comentarios. Y vamos a ver quién sale totalmente al azar. Aquí lo estáis viendo. Y el ganador es Luciano Matier, que dice Me gustaría comprar un buen 4x4 y un buen 5x5, ya que solo tengo un 2x2 y un 3x3. Un saludo desde Argentina. Sigue así, que tus vídeos son geniales. Pues ya habéis visto, estos 60 dólares se los ha llevado el afortunado de Luciano Matier en Argentina. Así que bueno, espero que disfrutéis de estos dos regalos de Jonazor y Luciano Matier. Que gastéis bien en Decubicle, que compréis lo que queríais. Y a todos los demás, de verdad, lo siento mucho. Habrá más sorteos, tendréis más oportunidades. Está muy difícil, vale, muy difícil ganar este tipo de sorteos, yo lo sé. Así que bueno, os animo a seguir intentándolo. Y bueno, y por mi parte, pues estoy encantado de que estéis en mi canal en One Minute. Seguiré subiendo mucho contenido que os va a gustar. Y por supuesto, alguna vez, algún sorteo. Muchas gracias a todos por participar. Y muy pronto más, en One Minute. ¡Hasta luego, cuberos! ¡Hasta luego!